La ciudad de México Uno de los objetivos principales de esta ruta de oxigenación es invitar a toda la población que haya sufrido por los efectos del COVID y pueda venir a respirar aire puro a este lugar, a este pulmón de la ciudad. Tenemos entendido un registro que aquí en la zona hay aproximadamente 400 mil árboles en el sector, en 197 hectáreas que es este pulmón de la ciudad. Entonces consideramos que es muy importante para todas las personas que han sufrido de COVID, vengan a disfrutar, a respirar este aire puro. Con seguridad les va a dar una sensación de paz, de tranquilidad y estamos seguros que van a oxigenar sus pulmones y va a ser una experiencia muy linda para todas las personas que han vivido el COVID. ¿Dónde es que está la posibilidad para hacer el calor? Sí, lo tengo que hacer. Gracias. 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 Gracias.